Continúa bloqueo de la vía Panamericana en Piendamó. Gobierno dice que esta tarde llegará al Cauca el ministro del Interior para iniciar diálogos. ¿Qué les he dicho yo? Este gobierno no necesita bloqueo de vías para hablar, para sentarse a conversar con las comunidades. Y yo aspiro a que en el marco de lo que va a ser un diálogo con esta gente, pues levantemos inmediatamente el bloqueo, porque es que el daño que le hacemos a la gente del sur del país es gigantesco. Pero recordemos lo que está pasando en zonas como Nariño, con el bloqueo natural que se generó por el derrumbe de Rosas. Así lucen en Popayán los alrededores de las estaciones de gasolina. Afectación económica por bloqueos de la vía Panamericana es grande para el comercio del suroccidente colombiano, dice directora de la Cámara de Comercio Ana Fernanda Muñoz. El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, y el Consejo Gremial también han sentado su punto de vista. Decirles que esa no es la forma para protestar o para llamar la atención. Ese es un procedimiento anacrónico, que lo único que consigue es que todos rechacen esas formas violentas de ejercer presiones. Candidato a la alcaldía de Popayán, Juan Carlos Muñoz, víctima de perfiles falsos en redes sociales. La situación ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Estamos denunciando públicamente que hay personas que están abusando de la buena fe de nuestra y usando ellos la mala fe. Están creando perfiles falsos con el nombre de Juan Carlos Muñoz o amigos de Juan Carlos Muñoz, a los cuales les hemos solicitado que por favor esos perfiles los descuelguen de las redes, porque no se están haciendo a nombre de nosotros comentarios, inclusive en contra de otras campañas que nosotros no hemos autorizado. Y sumado a eso están colocando en su acompañamiento de fotos imágenes de signos patrios como la bandera, a lo cual sabemos que eso está prohibido. Iniciaron los trabajos para la demolición del Centro Comercial Anarcos Plaza o Manzana 99 en Popayán. A 20 minutos de Popayán, Vereda Figueroa, está su estadero familiar La Finca de Fercho. Comparte con total tranquilidad con la familia y los amigos de fiestas y reuniones sociales. Zona de piscina, juegos para niños, cocina de leña y a gas, habitaciones campestres, juegos de billar pool, salón de eventos, parqueadero con circuito cerrado de seguridad y mucho más. La Finca de Fercho. Atención de lunes a domingo. Inforeservas WhatsApp 313-764-7372 y 312-720-3495. Ubícanos sobre la placa huella a dos cuadras del control de bucetas de Figueroa.